alguna falla. Muchas gracias a todos los que veo ahí, que están justamente conectadas, conectadas, conectados. Para conversar sobre esto, ustedes están en toma hoy en la Universidad de la República. Yo estaba haciendo un pequeño resumen de lo que está pasando desde mayo del año 2021, cuando el Consejo Nacional de Educación acordó quitar el reconocimiento oficial a la Universidad de la República. Desde entonces, esto es un conflicto. Cuéntenos ustedes por qué están hoy en toma, qué es lo que está pasando. Vamos de inmediato con ustedes. Bueno, referente al objetivo de la toma, bueno, primero muchas gracias por poder escucharnos. Referente al objetivo de la toma, bien decían ustedes, hay un proceso de cierre que se está dando en la Universidad de la República, que partió con el rechazo del plan de recuperación por parte de la Superintendencia de Educación Superior en marzo del 2021. No vamos a ahondar mucho en lo que es el proceso administrativo, porque esto se está viendo en los tribunales de justicia, con un recurso de quejas y recursos de protección, hay querellas también de por medio, que lo están viendo obviamente en la asesoría legal de la universidad. Sin embargo, luego del nombramiento del señor Torrealba, él no ha ingresado a la universidad, acá se ha hablado mucho del tema de que él ha intentado entrar y todo, y ha estado presente en algunas ocasiones. Hemos conversado con la Superintendencia, que viene también custodiando al administrador de cierre, y él se ha mantenido siempre fuera. A nosotros nos ha llamado mucho la atención lo pacífico que ha sido el ministerio en tomar un cargo que quizás ellos consideran que está bien hecho. Ya llevamos un año, y vamos a cumplir un año, ya ahora en marzo, de lo que es el cierre de la universidad y el ministerio aún no logra hacerse cargo del proceso. Ellos son el poder ejecutivo, ellos son autoridades, pero están con miedo. Nosotros sentimos que en realidad esto no funcionaba correctamente. Y eso nos anuncia también a nosotros que algo sucede internamente. El cierre de la universidad no fue legal. Se saltaron procesos, se saltaron la ley 20.800, siendo el ministro abogado. O sea, hemos tenido reuniones con el subsecretario durante el año. Tuvimos reuniones con el Consejo Nacional de Educación también. Se echan la culpa unos con otros, ellos tomaron la decisión, bueno, hay que verlo con ellos, tiene que verlo en la justicia. Le hemos pedido por lo menos unas 10 veces al ministro que nos atienda durante el año y nunca aceptó. ¿Cuál serían las razones concretas del cierre y cuál sería la defensa también? Queremos ver las dos caras de la moneda. Por favor, nos puedes explicar, porque creo que es importante aclarar toda la situación. ¿Qué es lo que les dijeron para cerrar y cuál sería la defensa que ustedes están haciendo? Bueno, el motivo del cierre de la universidad es netamente por un tema financiero. Es un déficit financiero, una baja en las matrículas, que fue dado también a través de lo que es el estallido social. Sin embargo, en el año que cerraron la universidad fue el pic de las matrículas. Más de 1.500 matriculados no es menor. Es el déficit financiero. Y la defensa de la universidad ahora es que tienen el capital ahora para poder revertir la deuda financiera de la universidad, como también pensar en el futuro y en las mejoras de la universidad. Es lo que le hemos planteado nosotros, le ha planteado nuestro rector también al ministerio, cosa de evitar un proceso de cierre que sabemos, y yo creo que ya todos lo sabemos ya, esto es de conocimiento, que los cierres anteriores, Universidad de Arci, Pacífico, Iberoamericana, jamás se han podido cumplir ni respetar las condiciones de los estudiantes. Hoy en día todavía están los estudiantes tratando de luchar por sus títulos. No queremos pasar por eso. Es bien, qué importante lo que tú estás contando, porque no es un tema de fondo. No es que, no sé, se haya determinado que los y las estudiantes no tienen los conocimientos necesarios para ejercer, por ejemplo. O que los procesos educacionales no responden a las reales necesidades de las carreras y de los estudiantes. Claro. Estamos hablando aquí de cosas financieras que poco y nada tienen que ver con el alumnado, digamos, ¿no? Con educación y con... Fernanda, eh... Ya, en estricto rigor quisiera agregar razones que son las que grimimos como asociación de exalumnos y como estudiantes en toma, y es, la universidad nunca ha tenido un solo cuestionamiento respecto de la calidad de los procesos educativos. Perfecto. Nuestro, nuestros egresados, nuestros titulados, hay ministros, hay exministros, hay diputados, hay senadores, hay subsecretarios, hay jefes de servicio en todas las regiones del país. Entonces, la calidad de la educación de la Universidad de la República no está en cuestionamiento. Está en cuestionamiento la gestión financiera y el endeudamiento. Y en ambos casos hay en la mesa una propuesta de reinversión, un inversionista, y una propuesta de trabajo para que avancemos en una refundación de la universidad. En virtud de lo cual no existe ninguna razón, salvo la animosidad del ministro y del subsecretario, del superintendente y de este señor Torrealba, de cerrarnos. Pero aquí lo que corresponde es que nos acepten el plan de inversión y que empecemos un proceso refundacional de la universidad acudiendo a los estándares de acreditación que nos gobiernan. Eso es todo. Si la problemática, Fernanda, está vinculada al actual ministro, ¿ustedes han podido dirigir al ministro entrante? Porque también ahí hay un elemento político que hay que mencionar y que creo que ustedes también deberían hacer esa gestión. Dicho esto, me parece que es muy relevante destacar que nos enfrentamos a un proceso donde nuevamente la educación se constituye como un bien económico. Exacto. Cuando se supone que la educación no es un bien económico. Entonces también ahí, a propósito de que hablábamos recién con Rosa Catrilleo, es muy sustancial que empecemos a reformular las dinámicas y las dimensiones de cómo entendemos la educación y cómo finalmente, como Estado, vamos a sostener, de una u otra manera, sea una universidad privada o pública, las instancias para que este tipo de cosas no ocurran. Los ejemplos que dio Constanza hace un ratito son brutales. Yo conozco no solamente alumnos, profesores y administrativos que quedaron de verdad en tierra de nadie y que finalmente perdieron todas posibilidades reales de la Universidad del Pacífico del Arci y también de la Universidad de Villaña del Mar. Fernanda, de hecho es... Del Mar, Universidad del Mar. Gracias, del Mar, del Mar. La Universidad del Mar es otra cosa. Tienes toda la razón. Del Mar, de hecho yo trabajé con la Universidad de Villaña del Mar, así que qué bueno que hiciste esa contación. Fernanda, la pregunta... Fernanda y Constanza, por favor. Disculpame. Dale. El proyecto educativo de la Universidad de la República siempre ha sido abordar al estudiantado y ofrecerle los más bajos aranceles del mercado. Estamos en 11 regiones del país y somos la única universidad que ofrece los aranceles más bajos del mercado, con calidad educativa. Prácticamente el 100% de nuestros estudiantes son trabajadores que estudian en jornada vespertina y son dueñas de casa y jefes de hogar. O sea, son la alternativa de hacer una palanca de cambio en sus familias, en sus comunidades, etcétera, etcétera. Y además tenemos un respaldo de 33 años de una gestión académica que no está en cuestionamiento. Nuestros egresados y nuestros titulados no están en cuestionamiento. Excelente. Aquí hay un problema, una animosidad de la autoridad respecto de la universidad y precisamente de este proyecto, claro, apunta a los percentiles más bajos de ingresos más bajos de la población. Desde ese punto de vista. Y que no les conviene que se eduquen. Nadie quiere que la gente que tiene pocos recursos sea muy educada, ¿no? Claro. Que no le conviene a su tema. Claro. ¿A quiénes no les conviene que se eduquen los percentiles más bajos de...? ¿Han existido conversaciones con el ministro entrante, con el gobierno entrante? Que le queda en 15 días más ya debería estar por asumir. Claro, porque es tremendamente importante. O aquí hay también una animosidad para, así como el proyecto de los rulos, cerrar todo rápidamente y dejar bien la embarrada. No sé, ¿han podido conversar con el ministro entrante? ¿Han podido por ahí ver alguna vía de solución al conflicto en definitiva? Hemos podido enviar cartas con la historia de la universidad del año completo. La respuesta siempre ha sido y es efectiva en realidad que ellos no pueden hacer nada hasta que asuman el cargo. Y ese es el miedo que nosotros tenemos hoy en día. Y es por eso la toma también de que este actual ministerio está haciendo todo lo posible para dejar de brazos cruzados al gobierno que viene. Y es el miedo que tenemos. La universidad ahora, el administrador de cierre tomando las cuentas de la universidad, porque se hizo cargo a través del subsecretario de Educación Superior en el Banco Estado, podría quebrar en cualquier momento. Y eso es un daño irreversible a la universidad. Por supuesto. ¿Y cuántas personas son las que quedarían sin, como en el aire? Porque me imagino, ¿cuántas? Si hay una universidad que está presente a lo largo de todo el territorio, ¿verdad? Sí, claro. Cuántas mil funcionarios, entre administrativos, docentes. O sea, un dato extra. Nosotros nos pudimos reunir en algún minuto con el administrador de cierre, que citó a los funcionarios de la universidad. Ellos hicieron la pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, la respuesta fue que no corresponde a este ministerio, sino que al Ministerio del Trabajo. Y que dentro de las atribuciones del administrador de cierre no está el mantenerlos a ellos dentro de su proceso laboral. Por ende, no les va a quedar de otra que al ser despedidos demanden la universidad, que eso aceleraría también la quiebra de la universidad. Por lo tanto, el desarrollo de lo que se ha formado acá, viene un administrador de cierre. Él se hizo presente ahora en enero de 2022, el 25 de enero, que ingresó con la fuerza pública, que cambió la chapa de la universidad y que sacó a los funcionarios. No han podido ingresar a la universidad. No han podido trabajar. Ha frenado proceso, por ejemplo, en la entrega de los certificados de título de los alumnos que rindieron el examen y quieren trabajar. Que ya están titulados. Y por lo demás están titulados, pero necesitan el certificado para moverlo. Claro, es lo que te piden, de hecho. Claro. Constanza, Fernanda, ¿por qué creen ustedes que hay esta verdadera animadversión a no cerrar la Universidad de la República? Porque de alguna forma llama mucho la atención, ustedes acaban de mencionar, que ustedes entregaron un servicio que está funcionando, tienen matrículas. O sea, finalmente esta crisis que se tomó como argumento para desarrollar el cierre ya estaría superándose. Y ustedes incluso tienen a alguien que está apoyándolo. ¿Por qué creen que sigue esta situación? ¿Cuál creen ustedes que es la razón real de fondo? Porque llama la atención en realidad. Yo creo que son muchas razones. Lo hemos conversado con algunos estudiantes, también con algunos parlamentarios, con gente externa y que sabe de educación. Y en realidad esto es un negocio. Y se genera un gran negocio a las otras universidades. No hay que dejar de ver que el déficit financiero no solamente está en la República, incluso está en las universidades estatales. No vemos que la están cerrando por ese motivo, pero finalmente al nosotros ser llevados a otra institución, ellos reciben un aporte financiero por nosotros. Por lo tanto reciben ellos aporte financiero legal, entre comillas, por el cierre de otra institución. Yo creo que es el mayor motivo, además de que en realidad este ministerio ha demostrado no ser consistente tampoco con los valores que demuestra la universidad. Somos laica, pluralista y tolerante, creo que al parecer eso no les gusta. No me cabe ninguna duda. Además este ministro ha demostrado ser bastante duro en muchas cosas, la verdad. Constanza y Fernanda y todos los que están atrás también, les queremos mandar un cariñoso saludo. Aquí tienen un espacio donde poder seguir visibilizando esta problemática que no es menor para nada. Y que esperamos se solucione de la mejor manera para trabajadores, trabajadoras, estudiantes, por supuesto, profesores, profesoras. Todos quienes están alrededor de esta comunidad educativa, efectivamente. Así que un abrazo y seguimos en contacto para saber cómo va avanzando este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Ahí está. Chao. Chao.